hola hola amigos cómo están buenos está pasado esto que nos pasa a cualquiera borramos unos contactos un contacto o todos los contactos accidentalmente si sólo dejaste algún amigo a tu hijo al perro alguien alguien te lo borró y no sabes qué hacer bueno amigos aquí amigos ahora mismo te voy a enseñar cómo recuperar esos contactos perdidos de una manera fácil y sencilla bueno aquí estamos en mi agenda voy a eliminar este contacto bro crack ya vamos a eliminarlo que eliminamos y listo aquí me da la opción de moverlo a la papelera si tienes esta opción amigos revista y en tus configuraciones de contactos ahí lo puedes revertir es facilito ahí hacemos esto facilito porque la opción de recuperar lo encontramos ahí en configuraciones de contacto pero vamos a suponer que no tienes esa papelera que tu contacto no está amigos por ningún lado en las configuraciones de contactos entonces aquí estamos en un cero problema porque vamos aquí y nada no hay nada no más no hay rastro de contactos o los contactos que hemos perdido o borrado accidentalmente entonces el listo aquí no tenemos nada rastro de ellos entonces vamos a encontrarlo amigos pero tienes que tener en cuenta que tú ahí tienes una cuenta google sincronizada con tu contacto o una cuenta samsung bueno amigos entonces sin más comencemos la recuperación bueno entonces tenemos nuestros contactos embolatados entonces qué vamos a hacer vamos a irnos hacia el navegador ya que el 90% de nosotros lo guardamos en una cuenta google nuestros contactos y también entonces aquí te vamos a escribir google.com vamos a estar en esta en este buscador vamos hacia dice google apps y vamos a la parte de contactos ahí vamos a tocar una vez aquí se me va a abrir mi contacto que están guardados en mi cuenta google aquí están todos mis contactos amigos entonces qué vamos a hacer vamos a dar ahí en la estrellita luego buscamos la parte que dice papelera vamos a tocar aquí y aquí está mi contacto extraviado amigos y yo ahí lo puedo seleccionar o simplemente tocar y ahí vamos a tocar en recuperar y aquí vamos a recuperar nuestro contacto amigo listo ya recuperé mi contacto pero vamos a suponer que tienes mucho más contactos vamos a deshacer esto porque podemos hacerlo aquí pues sostenemos y vamos a seleccionar los contactos que queramos recuperar uno a uno y decimos recuperar y ahí recuperamos todos nuestros contactos que están perdidos amigos bueno ahora verificamos si lo que hicimos está correcto vamos hacia atrás pero antes de aplicar vamos hacia configuraciones cuentas de cuentas ahí en la parte de cuentas en configuraciones vamos en administrador de cuenta vamos a seleccionar la cuenta donde tenemos guardado nuestro contacto vamos a seleccionar la vamos a la parte de sincronizar cuenta y en la parte de contacto vamos a desmarcar arribita aquí está el primero de marcar y marcamos nuevamente y así se va a sincronizar todo amigos entonces vamos a verificar que todo esté correcto y yo sé que está ahí bro crack aquí está sí señores bro crack ya está aquí ya está recuperado te recuerdo si tienes otras cuentas como de samsung o de xiaomi también puedes buscarlo ahí si en este caso no lo encontraste puede estar en alguna de esas cuentas bueno amigos espero haberte ayudado suscríbete hablamos chao